Daniel, gracias. Por otra parte, un millonario fraude podría esconderse tras una entidad asociada a préstamos estudiantiles. Bueno, ahora cuatro personas podrían enfrentar todo el peso de la ley. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a René Pedrosa que nos explica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Félix, Alejandra, son cuatro los arrestados en el día de hoy, incluyendo el presidente de la empresa Fast Train College, Alejandro Amor. En los últimos cuatro años defraudaron al gobierno estatal y federal de millones de dólares y lo hacían con jóvenes que no hablaban inglés. Al parecer, Alejandro Amor tenía un negocio legítimo, pero una investigación por parte del FBI reveló uno de los fraudes más organizados de los últimos tiempos. Según la acusación formal del gobierno federal, Amor y otros de su entorno recibieron más de seis millones y medio de dólares del gobierno estatal y federal. Presuntamente, reclutadores que trabajaban para Amor buscaban a jóvenes en barrios pobres que no hablaban inglés y no tenían un diploma de high school. Les prometían obtener ese título, pero eran diplomas ilegítimos. Esos diplomas le permitían a Fast Train College recibir ayuda financiera por cada estudiante. Ni el estado ni Washington se percataron que esos estudiantes tenían documentación falsa. Obviamente es muy preocupante lo que hemos visto del noticiero este del señor que ha decepcionado a tantos estudiantes en este estado y en el país completo. Amor tenía un sinnúmero de cuentas en instituciones bancarias reconocidas. De acuerdo a la Fiscalía Federal, utilizaba ese dinero para vivir como millonario. Una casa valorada en dos millones de dólares, autos de lujo, varios botes, incluyendo un yate de 57 pies de eslora. Siempre es preocupante y espero que la ley le caiga bastante duro si es que se encuentra culpable de hacer eso. El college tenía varios sucursales en Kendall, en la 55 avenida de la calle Flagler del noroeste y Fort Lauderdale. Le dejé un mensaje al abogado de amor Mark Schnapp, pero no me devolvió las llamadas. Los otros arrestados son José W. González, Michael Grubbs y Anthony Meise. Estamos siguiendo esto para ustedes. Les informó René Pedrosa para AN10. Alejandra.